La lucha contra el COVID-19 no termina en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Pese a que se desarrolla el plan de vacunación a nivel nacional, los tamizajes se mantienen activos diariamente en distintos puntos del país. Mil pruebas para detectar casos de COVID-19 fueron efectuadas hoy en los habitantes del municipio de Quezaltepeque en La Libertad. Quiero darle las gracias a nuestro señor presidente por esta oportunidad que nos brinda para podernos hacer esta prueba gratis, ya que es un beneficio para todo el pueblo de Quezaltepeque. También agradecerle al ministro de Salud por esta oportunidad y decirle al pueblo que se haga presente porque esta prueba es importante para saber si uno es positivo. Las cabinas móviles del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica fueron ubicadas en la Plaza Centenario y frente al mercado municipal de Quezaltepeque. Tres cabinas que vienen desde el Ministerio de Salud con la capacidad para realizar mil pruebas a la población de Quezaltepeque. Importante para la población sobre todo, sobre todo ahora que venimos de regresar de un periodo vacacional en el que muchos salieron a compartir paseos y anduvieron en los lugares turísticos de nuestro país. Con estas jornadas de tamizajes, el Ministerio de Salud permitirá conocer el comportamiento del virus y ejecutar acciones adicionales. Por su parte, el gobierno hace un llamado a la población salvadoreña a no bajar la guardia con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, evitar lugares concurridos, entre otros.